En Funes charlamos con Florencia Cecconi, nos cuenta sobre la actualidad de patín en el Club Unión del Gran Rosario. Nos comenta los horarios, cómo son las clases y los proyectos para poder competir a futuro. Bueno, nosotros acá en el Club del Gran Rosario empezamos hace un año, ya con la actividad del patín. Estamos muy contentos porque realmente ha crecido mucho, tenemos muchas alumnas. Y actualmente contamos con tres grupos, tenemos grupos de adultos, grupos de infantiles y grupos ya de cadetes y juveniles, que manejamos edades más avanzadas. Tenemos el grupo de principiantes y un grupo que ya tiene aspiraciones para competiciones. Por respecto a los horarios, teniendo en cuenta los grupos. Sí, para los adultos tenemos lunes y viernes de 4 a 5, para niños entre 4 y 7 años tenemos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6. Y para niños de 8 años en adelante tenemos lunes, miércoles y viernes de 6 a 7. Bien, ¿cómo son las clases desde tu perspectiva? Bien, nosotros lo que buscamos es siempre un enfoque integral, buscar el entrenamiento globalizado del patinaje artístico. Eso refiere a hacer un entrenamiento. Por ejemplo, buscamos un enfoque integral que sea globalizado el entrenamiento. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer todo integrado, todo lo que refiere a saltos, lo que refiere a trompos, lo que refiere a secuencias coreográficas, desde los niveles iniciales para que ellas puedan adaptarse a lo que van a ser los niveles competitivos a futuro. Y me hablabas con respecto a competiciones, Florencia. ¿Me podría ampliar un poco más sobre eso? Bien, por el momento no presentamos competiciones porque empezamos hace un añito nomás, un año y medio hace que estamos trabajando, pero el proyecto del club es siempre competitivo. Así que lo que estamos haciendo, vamos a preparar a las alumnas justamente para la competición, comenzando con algunos torneos internos con otros clubes. Y luego tenemos a Proyección a Futuro, federar al club, el club del Gran Rosario, en la Asociación Rosarina, donde partizaríamos ya de competencias de liga. Bien, por último, tu opinión acerca de este deporte, el patín va creciendo, cada vez pasan los años y sigue creciendo, está en un constante crecimiento. Bueno, el patín es un deporte muy popular, aunque no parezca, no es muy difundido por ahí en las redes, pero sí es muy popular porque se da mucho el fenómeno de que por ahí a veces los chicos van al fútbol y traen a la hermana a hacer patín. Se da mucho ese fenómeno. Igualmente nosotros siempre difundimos de que lógicamente es para todos los géneros y las edades. Pero sí, es un deporte muy popular, que en los deportes suele tener muchos niveles, muchos números de alumnos. Por lo tanto, siempre hay alguien consultando, siempre hay alguien preguntando, que se quiere sumar, que quiere ingresar nuevamente. Siempre hay gente que, se nos da mucho el caso de adultos que han patinado en su niñez y quieren volver. Entonces, es un deporte realmente muy popular y que se consulta mucho y se pregunta mucho.